Hola, soy Lucía Dols, directora de Lucía Secasa y estamos aquí con nuestra sección Los protagonistas de Lucía Secasa, hoy con María Barragán en su maravilloso Atelier de Novias. Hola María, ¿qué tal? Hola Lucía, muy bien. Sí, bueno, me alegro que sepas que me alegro mucho hoy de estar aquí contigo, porque hace tiempo que no nos veníamos, ¿sabes? Tenemos muchas cosas que contarnos y bueno, que sepáis que estoy aquí con una veterana que lleva mucho tiempo dedicada a las novias, porque más o menos María, ¿cuánto tiempo? Porque ya son muchos. Pues casi tres décadas, mucho tiempo. Una gran trayectoria. Y por ejemplo, yo te voy a preguntar una cosa que tengo mucha curiosidad, y es, o sea, tú tienes tu taller en Almería y tienes taller en Madrid, ¿no? Y esto, luego seguimos con la entrevista, pero ahora te pregunto esto porque me tengo curiosidad. ¿El tipo de novia que te piden las novias que te piden en Almería, en Andalucía, vamos a decir, es el mismo tipo de vestido que te piden aquí o hay mucho cambio? ¿O no depende de eso? O sea, es decir, de dónde estés, de la comunidad, sino del tipo de novia. En general, nosotros tenemos un estilo marcado. Es un tipo de vestido que va evolucionando, evidentemente, con el paso del tiempo, porque ya hemos dicho que son muchos años los que estamos trabajando, pero ese tipo de novia en general es la misma en Almería, en Madrid, y en cualquier otra capital de España, porque vienen de muchos sitios aquí a Madrid a comprándose el vestido y van buscando la línea, y en definitiva es casi el mismo tipo de vida. Sí, que realmente lo que buscan es la línea de María Baramán, que no es que te he preguntado, porque es verdad que yo que sé que en Andalucía pues existe mucho que está visto como más el vestidazo, sin embargo en Madrid a lo mejor se busca ir más cómoda, bueno, también va dependiendo de la sede. No, depende del tipo de boda, del tipo de... No, no, eso depende del tipo de boda que vayas a hacer, si es una boda civil, una boda de iglesia, y del gusto y lo que cada novia piensa que quiere ponerse el día de su boda. O sea, está la que quiere ir cómoda y la que quiere ir más... Sí, sí, la que quiere estar más sofisticada o así de otra manera. Y por ejemplo, a la hora de tus colecciones, ¿en qué te inspiras? O vamos a decir, ¿en qué te inspiran tu última colección? ¿O qué es más importante para ti? Ya no solamente la inspiración, la que encuentras a la hora de diseñar los vestidos, ¿no? Sino, ¿a qué das más importancia? ¿Al tejido? ¿Al patrón? Te quiero decir, al momento actual, a lo que te demandan las novias, a lo que se ve en las redes sociales, a lo que aparece, no sé. O sea, te quiero decir, ¿cuál sería tu guión? Mi guión siempre ha sido quizás más el tejido. Siempre hemos empezado por el tejido, porque el tejido define mucho el tipo de vestido que se va a hacer. No es lo mismo un tejido caído, un tejido con cuerpo, en fin. Pero sí es cierto que hoy en día está todo tan informado y hay tanta información que tienes que apoyarte también en lo que se ve. O sea, ¿qué te gusta a ti, pero qué te va a demandar la novia? Porque ven mucho, demasiado. Sí, sí, porque es verdad que siempre hay una novia a lo mejor más arriesgada y una novia más tradicional. ¿Cuál para ti es la prioridad a la hora de elaborar una colección? Fundamentalmente siempre, creo, para mí es el tejido. Porque el tejido es el que va a determinar qué tipo de vestido podemos hacer. Es lo mismo un tejido fluido, caído, que un tejido con cuerpo, estructurado. Entonces el tejido sí que determina mucho la línea de qué vestido queremos hacer. María, y por ejemplo, ¿qué sería para ti la novia 10? Vamos a decir, el look perfecto de una novia. Es difícil, pero la novia perfecta es la novia que ha sabido elegir, que traje llevar y saber defenderlo. Con lo cual irá feliz, ilusionada y yo creo que sé saber elegir. Y también ir cómoda, sentirse un poco que está en su propia piel. Claro, y al final, en definitiva, defenderlo, saber defenderlo. Si tú estás ilusionada y... Sí, estás segura de lo que estás llevando también. Y aparte te sientes guapa, porque eso será súper importante. Que ella se sienta realmente como ella es. Que no va con algo en lo que nos identifique. Sí, al final convence. Y te convences, claro. Y por ejemplo, ¿qué es lo que le podría sobrar a una novia? Pues es una frase ya que está muy hecha y muy dicha, pero el menos es más. No equivocarte y no pasarte. Yo creo que eso. Y que no le podría faltar a la hora de casarse. Bueno, a ver, sabemos que es un tópico, pero es importante. Bueno, a mí particularmente el velo me gusta muchísimo. Creo que no le debe de faltar, pero bueno, es una acción. Pero por supuesto... Es verdad que ahora que estamos hablando de velos, es verdad que sí. O sea, lo que es tu marca sí que está muy asociada al velo. La verdad que a mí también me encanta el velo. También invitada, madre y madrina. Y además sé que lo haces maravillosamente bien, aunque esa fraseza no se conoce tanto. Entonces me gustaría que me contaras, porque también es un trabajo muy creativo, bueno, cómo desarrollas esto, qué es lo que haces, si haces colección, o sea, si es también cómo tú trabajas todo a medida. Bueno, que me hablaras sobre cómo es tu trabajo con las invitadas, las madres. Es muy creativo. Se disfruta mucho porque es un perfil completamente diferente. En edad, en colorido, en el tipo de tejido... Y luego además puedas también, que evidentemente como todo, o sea, realmente que la ilusión, que es el factor principal, lo tienen todos. Tanto la novia como el resto. Siempre la ilusión es la misma, aunque seas la novia o seas la invitada, porque siempre es algo cercano a ti. En general, los que te hacen un encargo para ese día. Y me gustaría que nos contaras, como ha sido tu última colección, los tejidos que has utilizado, lo que crees que es más favorecedor para la novia. Pues tú eres el artista, así que cuenta, no sé. Bueno, yo pienso que favorecen todos, porque cada uno tiene una línea y está enfocado para un tipo de novia. Y al final cada novia va a saber defender ese vestido. Lo que para una es demasiado sencillo, para otra es muy elegante. Sí que es una colección bastante amplia, con una variedad de tejidos bastante grande. Hemos trabajado, bueno, pues desde el crack, que se lleva muchísimo esta superintendencia, por la caída y el movimiento del tejido. Hasta, bueno, brocados que nunca faltan, tules con volumen, para poder sacar las mangas de volumen que se llevan tanto, con degradé, que quedan también muy bonitos, tules con caída, que también, bueno, todo queda bonito, porque vuelvo a repetir, va a depender de cada novia, y bueno, casas, volúmenes, volantes... Y por lo que tus patrones son muy buenos. Bueno. Hay que decir que eso también hay que decirlo. Bueno, yo... ¿Sabes? ¿Y sabes lo que a mí me encanta decir de tus vestidos? Las mangas. Las mangas. O sea, yo creo que tus mangas son muy características de tu trabajo. ¿De verdad? O sea, siempre son, o sea, maravillosas, pero ya sean las de puñito, te quiero decir, como ahora las que se llevan un poco más de farol, o sea, siempre le das un... O sea, así como... Es verdad que cada diseñador tiene como algo, como una característica, ¿no? Sí, un sello. Pues yo, por ejemplo, desde mi punto de vista, bueno, me acostumbré a trabajar con tantos diseñadores, ¿no? Sí. Con la revista. Es verdad que, de verdad, que yo, por ejemplo, en ti, aparte de los patrones, que, bueno, en los tejidos... Ya, pero la manga, el sello de la manga es el patrón. Sí. Es al final el patrón. Sí, pero es que la manga, tu manga, de verdad, ¿eh? Yo soy la patronista de mis vestidos, soy la que lo diseña y hace el patronaje, y en definitiva hago lo que realmente quiero ver reflejado. O sea, no lo pido, sino que lo creo. Entonces, bueno, quizás sea por ahí, porque... Sí, pues que sepas, María, que se nota, ¿eh? Y tu firma tiene un sello que te muy... O sea, quien quiere un María Barragán, sabe perfectamente lo que quiere. Y eso no lo puede decir cualquiera. Bueno, o sea, que, bueno, que sepas que ha sido un placer estar contigo hoy. Igualmente. Que me alegro un montón, que hacía tiempo que no te veía y tenía ganas de verte. Y yo también. Que sé que estamos pasando momentos difíciles, pero que saldremos de esta, y te quiero decir, y nuestro sector va a resurgir. Y te quiero decir, solamente ya el camino de salida ya está más cerca. Así que... Gracias a ti, Lucía, por contar conmigo para este proyecto tan bonito que estás haciendo. Y bueno, ya sabes, aquí siempre que quieras. Bueno, entonces está mi casada, por nada. Gracias. 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 Gracias.